lo convocamos para que cuente su experiencia acá en pymes en la red él es leonardo salantiri que es diseñador de la marca taglia forti cómo te va leonardo muy buenos días crista hola chicos cómo les va buenas tardes todo bien 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 todo bien gracias por sumarte acá mi apellido es difícil mi apellido es griego es salanitri salanitri perfecto entonces todo el mundo lo lo lee invertido es complicado pero sé que tengo no está muy bien está muy bien y contanos cómo empezaste vos con esta experiencia como emprendedor y diseñando estas prendas talles grandes yo empecé a trabajar de muy joven a los 10 años tengo 55 o sea que tengo 45 años de trayectoria siempre en los talles y la historia es muy simple mi familia siempre hizo producto terminado hizo para diferentes empresas y las clientas que no querían atender eran las gorditas porque no había talle para ellas entonces como yo no podía competir con mi familia de una empresa muy grande empecé para justamente no competir el tomar el nicho de las clientas que eran en ese momento de descarte que no 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 tenían quien las vista y así y así empezó mi mi aventura con esta esta cosa que son los talles y la morfología de las personas que es tan amplio de hablar gente se puede hablar horas y horas yo ya no hablo más detalles especiales porque no hay un talle especial todos los talles son únicos e irrepetibles lo que pasa que se ha masificado de una manera la costura que la gente tiene que disponer de lo que hay en el mostrador claro vos recordarás que muchos años atrás todas las señoras tenían una modista no se tenían que preocupar o calcaban los moldes de una revista y se hacían su propia ropa y no tenían que estar matándose en un negocio dependiendo de lo que le ofrecían yo como muy muy ese estilo muy ese estilo de personalizar el talle de la clienta y contanos un poco cómo es esa experiencia no porque me imagino que no puedes producir talles como vos decís cada talle o cada persona es única cada morfología es única entonces no puedes producir prendas en forma como lo hacen las grandes marcas industrializada cómo es esa experiencia de hecho yo lo he hecho yo he industrializado el talle a una cosa es una cosa muy sencilla no no es nada complicado lo que pasa que lo que juega en contra son los costos porque no es lo mismo un talle 44 con talle 64 duplicas el duplicas el costo entonces obviamente que se duplica el precio de producción y a veces la gente no quiere entender de que no es lo mismo una prenda que lleva 50 centímetros de tela que una que lleva 2 metros 40 claro eso es un es un gran blanco que hay en la discusión por eso yo no estoy muy a favor de la ley de talles porque no creo que esté bien implementada no está no está bien hecho el asunto que no nadie quiere ver que la comercialización del talle global para todo el mundo es fácil no es difícil de hacer porque decís que la talla la ley de talles no está bien ella porque están tratando de encasillar a las mujeres argentinas dentro de una tabla y a las personas no se las puede poner en una tabla las morfologías son de una persona con pancita pero hay gente que tiene pancita y no tiene chichos en la espalda hay mujeres que tienen mucho gusto y espalda chica hay gente que tiene espalda grande poco gusto hay maneras de solucionarlo pero no de la manera que la ley de talles lo está no estoy a favor de eso de poner a la gente en una tabla yo te llevo yo te llevo una sola pregunta y después que está bueno que las chicas ahí también se metan porque también es algo justamente que nos afecta a todos a ver vos tenés muchas clientes del exterior que o sea cuando estuve en uruguay la verdad que tengo que decir que a leo lo conocí en uruguay y y la esposa de embajador argentino en uruguay se volvió loca con sus prendas o sea se ponía las prendas de él y salía me acuerdo que hubo una gala de diferentes esposas de diferentes embajadores y demás y parecía tu modelo o sea y no era una persona o sea o sea tan subida de peso ni nada parecía una mujer normal leo yo imagínate la pregunta a la siguiente las clientes que tenés en el exterior que hacen como como armar más en el modelo viajan a argentina hoy en día el cambio le favorece o como lo como lo diseñar como se o vos viajas de todo un poco yo he viajado tengo muchas distintas por todos lados gente que viene gente que no ha vuelto por la pandemia gente que pide que se lo envíen porque yo ya conozco el talle tengo obviamente tengo una carpeta con las medidas de todas mis clientas pero lo que pasa es que a eso es lo que voy una mujer mexicana no es lo mismo que una mujer japonesa y no es lo mismo que una norteamericana los los talles cambian aunque sean grandes pero por la morfología son diferentes tipos de morfología y lo que yo tengo de bueno qué es lo que pasó con la esposa del embajador es que mi ropa primero es alegre y tiene un significado tiene una función no es solamente vestirte sino darte actitud es ropa para llevarla con onda no no es me visto porque soy gorda no yo eso lo descarté hace años de mí de mi vocabulario yo visto mujeres que se quieren vestir bien y originales eso da un plus a la venta da un plus al producto muy grande salir del montón hola buen día lia gelfi te saluda bueno la verdad que estaba tratando de de recordar y si efectivamente vos vas a otros mercados y tenés piezas que vos podés elegir talles en función de si la cintura si la cadera si el largo de la pierna y tenés un montón de opciones que acá eso no sucede esta es una tablita chiquita y tenés que encajar ahí bueno hay un hay un tema que las mujeres a veces ni siquiera lo saben hay un talle especial que no es el de gorditas que es de la mujer chica la mujer pequeña ese talle se llama se llama petit vos habrás escuchado muchas veces que mujeres van a comprar ropa a negocios de niños porque le quedan bien los largos de los pantalones y le queda bien la medida porque son pequeñas eso es un talla especial si nosotros no tenemos el caso yo he vestido a la esposa del embajador de zimbabue que la mujer medía dos metros cinco claro ese es otro tema hay razas africanas que son altísimas si no entran en patrones normales y yo siempre digo lo mismo cuando vos querés un auto un auto compacto vas y compras un auto compacto cuando quieres un auto especial tenés que ir a una agencia que tengan un auto especial que vos requieras con la ropa es lo mismo te puedes recurrir a lugares que no son más caros de hecho es el mismo valor a veces un poco menos en liquidaciones y comprarte una buena pieza que te quede bien no tratar de vos ajustar tu cuerpo a lo que el mercado te ofrece contanos cuál la última pregunta cuáles las perspectivas que tenés vos de cara al 2023 con tu empresa exportar si el mercado argentino ha quedado muy apocado la gente está muy aburrida de lo que se ofrece en lo que se ofrece diariamente y creo que la clienta del exterior está como más deseosa de cosas nuevas yo tengo muchos textiles originales muchas pinturas originales acabados que afuera en el exterior son muy caros de hacer acá no y la gente realmente afuera lo aprecia mucho una prenda terminada a mano un bordado a mano en prendas que son de uso diario no que son de alta noche claro y la argentina ha quedado después de la pandemia ha quedado como muy vergonzosa de vestirse la gente está está muy reacia a volver a la a la vida anterior de comprar ropa para lucirlo claro bueno leonardo muchísimas gracias por sumarte no haber sido muy técnico lo que pasa que el vestuario siempre hay que tener consideración que va de la mano del estado de ánimo de la sociedad claro y no solamente de la economía sino del estado anímico los hombres por ejemplo es un mercado absolutamente perdido en este país nadie hace ropa de hombre linda con honda cachera grande que nadie tiene que ajustarte o más lo que decís sobre la pandemia porque todos nos quedamos en casa en pijama o con ropa por ahí que no está pensada para salir entonces después te cuesta salir de ese esquema yo soy muy de anticipar el futuro en el sentido del vestuario la gente va a volver a lo que sucedía antes de tener una buena pieza para salir a pasear ser más ecológico en lo que uno compra no comprar cantidad de ropa porque es barata es preferible tener una prenda buena y no tener 20 prendas malas y saber combinarla cuando vos tenés un buen género sobre el cuerpo es otra la actitud que tenés no es lo mismo tal vez no es lo mismo estar vestido con un género natural que estar vestido con plástico claro es lo mismo que los zapatos cuando te pones un zapato bueno es un zapato bueno te pones un zapato de plástico te destruye los pies entonces hay que hay que reinterpretar la cabeza de la gente y ofrecer un producto que se amolde las necesidades que cambian pero permanentemente creo que cambian a precio de dólar la gente está cambiando está modulando diferente todo el tiempo y más que nada con el vestuario está súper exigente y deseosa de algo nuevo eso es lo que está lo que está sucediendo de estar la gente está aburrida de de la masificación gracias leonardo por nada un placer gracias por haberme llamado y compartir este momento por favor es un gusto fue leonardo salanitri que es diseñador de la marca tabliaforti y ya me quedó súper claro que es de apellido griego ya no nos vamos a volver a confundir seguimos con un pi...